¡Chivetes! El día de hoy conoceremos... ¡Xochimilco! Patrimonio cultural y natural de la humanidad. ¡Con ustedes, los Chivetes! ¿Cuántos embarcadores son? ¡Onta! En los cuales, bueno, cada embarcadero pues tiene igual, ¿no? En sus canales principales, pero en sí solamente es un solo canal, ¿no? Hay dos tipos de recorridos, que es el canal tradicional y el canal ecológico. ¿Qué es eso? El canal tradicional es aproximadamente dos horas del punto donde usted parta, hacia donde va a encontrar los mariachis, los marimbas. ¡Xochimilco en agua, tierra de flores! Por eso todos los nombres son de mujeres. Se hace una feria de las flores más bellas de elegir. Ustedes que viven aquí en México, es en Viernes de Dolores. Ajá. Sí. Ahí es un paseo que se les hace gratis por parte de la delegación. La delegación les paga a los dueños dos tarjineras que mandan al otro extremo, para subir gente gratis. La gente, aquí la gente, en esos días, todo lo que nos den propina, las personas que suban o familias. Y así como ahorita igual, todos ganamos nuestra propina como remeros, porque no tenemos otro sueldo que la propina casi, que es más segura para nosotros. Entonces, si hace una feria, la flor más bella de elegido, y la delegación a cada embarcadero le da 40 mil pesos para que adoren una tarjineras más grande que esta, como esa que ve allá enfrente, se le quita la lámina, y se le ponen tableros de madera como una loza, y pasto, y pura flor natural. ¿Y cuál es el costo de aquí? 500 pesos por hora. 500 pesos por hora. ¿Y el colectivo? El colectivo está en 30 pesos, viaje sencillo, y 60 el viaje redondo, de duración de 20 a 40 minutos. Es como un transporte, un taxi, un micrófono. ¿Y el de 300 algo ahora es una hora? Exactamente, esa es una promoción que hay. Ahorita, por si esa semana es esa promoción, la siguiente semana puede haber otra. Pueden ser, no sé, a lo mejor el recorrido de dos horas por 800 pesos, o sea, va cambiando. Cada semana tenemos diferentes tipos de promoción. El que es por dentro de la selva, como el... Al parque ecológico. Ese recorrido dura 5 horas. Entonces, como digo, el costo es por hora de 500 pesos, y ya en ese aplica otra promoción, como es más tiempo, ya la hora termina quedando igual, puede ser hasta en 300 pesos. Todas estas son las trajidades, todas las que llevan el nombre. ¿Por qué? Por la palabra trajín, que significa viaje o trayecto. Y las chinampas son todos los hidrotes que se llevan a ver. Algunas son artificiales y otras son naturales. En la actualidad ya todas las hidritas se han ido solidificando con el fondo, por los árboles que hay. Pero anteriormente se tenían que formar las chinampas en bases de carriz o bambú. Se iban rellenando con tierra y en otros lugares. Si estaban rellenas, a las orillas les colocaban los árboles. El árbol típico de aquí se llama aguejote. Es un sauce de agua que tiene la raíz muy extensa. Y lo que hace es amarrar la tierra. Eso evita que se erosione la tierra. Y lo que hace es amarrar la tierra. Y lo que hace es amarrar la tierra. Y lo que hace es amarrar la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.